Este domingo 3 de septiembre, tenga la gran campaña gratuita contra la anemia en San Juan de Miraflores, dirigida a niños menores de 3 años y gestantes. Acude con tu DNI desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a los siguientes puntos de atención. Parroquia Niño Jesús, Local Comunal José María Arguedas, Loza Deportiva El Brillante, Loza Deportiva Humamarca, Exteriores del Mercado Valle Char, se ofrecerán servicios gratuitos de diagnóstico de anemia, tratamiento de anemia, orientación nutricional grupal, demostración y degustación de comida rica en hierro. Recuerda, domingo 3 de septiembre, venga la gran campaña gratuita contra la anemia para niños menores de 3 años y gestantes.